¿Qué es lo que sucedió al final? Yo también a partir lo que quiero era saludar a Blondel, de buena manera, y medio cuando me nea el saludo, sigo caminando, ahí empezamos cosas de la cancha que quedan ahí adentro, y Benedetto se metió de la nada, me vino a tirar una piña, no sé por qué, la verdad se ve que estaba caliente del penal, y ahí se armó todo el tumulto, entonces mismo Silvio, que no había visto nada, truco, medio que ve el tumulto y empieza a repartir tarjetas, pero no había pasado nada, hasta que Benedetto se metió a hacer quilombo no había pasado nada. Pero los expulsados fueron Bosch y Blondel, por lo informado. Sí, 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 a Benedetto nada. ¿Y por qué pensás que sucedió eso, que a Benedetto no lo expulsaron? Digo, porque en tu visión el que armó el problema fue él. Salió en todo lado, recién acabo de ello, la verdad no me di cuenta cuando metí una piña, y salió en todo lado, así que, pero bueno, se ve que Silvio no lo vio en su momento, y después cuando lo vio me pidió perdón, porque la verdad que yo no había hecho nada, sino que hasta que no se metió él no había pasado nada. ¿Venedetto no pudiste hablar después? No, no, no pasa nada, no pasa nada, queda ahí.